Como una mirada hecha en sonora Vestida con el mar de Cozumel Con el color del sol por todo el cuerpo Así se lleva México en la piel Como el buen tequila de esta tierra O como un amigo en Yucatán En aguas calientes deshilado O lana tejida en Teotitlán Así se siente México, así se siente México Así como unos labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel ¿Cómo acompañarse con mariachi? Para acelerar esta canción En el sur se toca con marimba Y en el norte con acordeón Así se siente México, así se siente México Así como unos labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel ¿Cómo contemplar el mar de Cozumel? El ánimo, el ángel Y en el sur se está en el sur? ¿Cómo comentar el mar de Cozumel? Y en el sur se trata de mi vida Y en el sur se trata de mi vida Para acelerar esta canción Así se lleva México en la piel